este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo escuché pero no escuché yo escuché pero no escuché más a la derecha pero bueno mejor buscan yo le escuché pero no lo escucho hay gente ahí o no donde no veo yo sí 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 nos está mirando y no tiene puerta está petado eso creo para que como mierda subimos ahí los pongo de costado y intento anotar porque no puedo hacer otra cosa lo bajamos todo y nos tiene que caer ese tiene kiko o algo ese nos va a meter un pepazo mira 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 si es rey de ahí le da una que le da un ese se cae le da con el bol cuidado con las ruinas nos va a explotar no explota eh ya te digo otra nos explota eh pasa de pasada y saltamos cuidado cuidado no se mueven mucho le ha caído el heli le ha votado el heli le ha votado el heli le ha votado el cabrón para que no se lo quitamos sí sí para que no lo quiten no tengo linterna bro cuando puedan saltos es que no veo está aquí conmigo que me he metido dentro de él no veía me caigo cuando levantarme levantarme madre mía me mataron mate uno me mataron vale vale ya 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 hay otro aquí abajo vale aguanta aguanta no te metes en las ruinas col que estoy contigo vale enciende esto enciende esto te tiro una antorcha aquí enciéndela no te pongas a correr eso vale 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 cuando tú la encienda me dices bueno ya veré yo ya sí pero me tengo que curar eh hay uno muerto aquí no no freina subite acompañante subite acompañante quédate quieto bajamos un poco más vamos esto lo están raideando no están online están abriendo puertas abajo renzo que quieres salta me va a romper la pata me rompo la vale 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 no 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 va a la izquierda ahí estás sí ya estoy ya estoy pobre acércate a la puerta ahora eh eh no no que lo he matado con tu abierto estáis en casa recogerlo traeros yo que sé traeros dos líneas de Kiko y la realidad mola es esta mierda preparo yo la preparo los Kiko sí y escalera de mano mira a ver si hay también vale voy frilly estás viniendo o peloteo estoy acá no sé cómo se abajo 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 no te pongas abajo que no te quiero en el tablo te está quitando vida supongo si si cae 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 no no llores vale vale ya le he querido todo nada chuscame una jarita para que está doble mejor tengo una nada más toma te la la vuelvo por qué está todo dropeado m39 explosiva una explosiva por qué es que eres el rayo no 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 salta arriba si 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 aquí un revolver pero por qué como tengo yo Kiko eso también tienes Kiko si si y no tienes lanzakiko te tiro Keringa te ha apagado tengo la mano lo tengo en la mano te he dicho ah pues tírale se topeta no te bajes no te bajes no te bajes uf 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 ha respawneado eh ha respawneado eh ha respawneado fuerte mierda que está aquí tiene aquí todo lleno de cosas bolt y todo apuntale eh muchas balas tres mineros y el bunker estaba osea mira a ver si tiene escaleras de mano los hugo no hay una aquí tengo ganas solo el kaboom kabooma papo me duro que estáis trayendo los Kiko uuuh 12 Kiko ya está le he reido con sus propios Kiko ¿quítate quítate? mirelo compañero quítate quítate que bonito que bonito que 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 me de carbón que que alumbran que sabes wow pero que me está dejando ciego tío que es muy chileo que se que habla tu este que me va a pegar un Kiko que lo voy a flipar en colores estas con un profesional ahí abajo quien esta debajo piquea bro piquea que esta abierto ha cerrado otra puerta tu estamos casi en el bunker es que hay aqui esta abajo el bunker uuuh puerta HQ uuuh guantecitos buenos tengo tengo F1 eh no F1 por ciego hace falta esta abajo esta aqui abajo tu si si uuuh uuuh quítate quítate oh que te doy tienen cosas loco la has pillado 500 de petróleo si y yo 78 y 15 de tela y no tenemos low claro esta gente tiene cosas 3D4 o C4 por si las moscas porque donde esta la bajada dios crimson que ganas de pegar una mocha me dan a veces tío que se ha retirado uti para vas de 4D4Y jajajajaja mi Dicen que se han grifeado Madre mía, dos puertas de chat Tira uno solo, tira uno solo Tira uno solo, peta, peta, peta ya aquí, peta ya aquí, tío Es que... Ya, 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 solo Mirad bien, tío, no de ahí esa info ¿Cuánto hay? Le tiro, Kiko Quitaros, quitaros, voy a flotar eso Vale, vale, vale Están ahí detrás de la puerta Tiro, peco, córranse Córranse Oh, qué rico Uy, ¿y este? Están en la puerta Le picamos, le picamos Muevemos No tienen nada ¿Dónde coño las metís? En el armario, todo Tengo ni idea, quitaros No, 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 no Vende, 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 vende Chavales, echaros Ocho pepos cada uno encima y lanza pepos Más, si estamos en medio camino Que le traiga... Los que están en casa, los que están en casa Vale, vale Están dentro Están dentro, están dentro Necesito sonido Pepos todos Pepos todos, eh ¿Tenéis para hacer escaleras? No, no Pues, tráelos de uno en uno Y los últimos con pepos Pero está el Scrappy, ¿no? Bueno, no, 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 de uno en uno, no Ahí abajo, reventale la pared, loco Si suben al techo, estoy yo aquí Yo prefiero un countdown con el Scrappy ¿Tú crees? Ah, bueno, si tenemos Scrappy, es verdad, tío Trátalo todo Mejor lanza pepos donde los hornos Traeros, traeros, porque nosotros estamos... Echaros por lo menos 5, tiráis pepos Las 3.060 ¿Tú no? Buena Te miro yo los pieces Por aquí ha caído alguien Full HQ Por aquí ha respawneado ¿Lo habéis puesto saco? ¿A quién lo muero? Toma, tiene un saco más Tiene un saco ahí ¿Pero qué? ¿Vamos al techo? Sí Me quedó el techo Estoy rompiéndole todo, se va a caer por estabilidad la casa Se va a caer por estabilidad Se va a caer por estabilidad, eh Agarrar, 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 agarrar Agarrar pepos ¡Oh! Lo tiro, eh, todo Lo tiro todo, eh Por estabilidad Se ha abierto ya medio techo, ¿no? Se ha abierto medio techo Vale Se puede entrar, se puede entrar aquí Mira las cazas, mira las cazas Venga ya ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no! ¡Ah! 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 ¿Pero quién está en Lely? ¡Ja! ¡Ya tenemos fuego! ¡Ya tenemos fuego! ¡Tírales pepos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya tenemos fuego, loco! ¡Tírales pepos! ¿Para dónde? ¿Para Lely? ¡Ahí, ahí! ¡Al centro! ¡Hala! ¡Hala! Tengo otro lanza pepos ¿Alguien los necesita? Nada, yo no tengo ni pepos ¡Tírales, tírales! ¡Ahí sin miedo! No escucho ahí cuatro lanza pepos, eh Los tendréis que haber cogido Yo tengo, pero no los veo ¿Dónde estás? ¿Y tiraste pepos? Estoy tirando, estoy tirando pepos yo ¿Pero el Neyla no ha tirado pepos? Sí, los he tirado los pepos y él había pillado Los tengo, los tengo yo Vale, vale, vale Abrí, abrí ahí sin miedo Abrí Me pasaron dos lanza pepos Ahí está abierto, ¿no? ¡Tira, tira, tira pepos! ¡Tira pepos! ¡Hasta abajo! ¡Oh, muerto! ¡Tira! ¡Para abajo! ¡Oh! ¡Apertura, apertura! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Otro más! ¡Ahí va! ¡Último! 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 ¡Ya está! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Ya está! Los veo ¡Ya, ya, ya! Yo estoy tirando F1, ¿eh? Vale, Renti No, pero ten cuidado que pueden matar Aquí durmiendo full HQ con AK ¿Quién ha puesto un code? ¿Quién ha puesto un code? A ellos Vale, caja full madera No bajéis, ¿eh? No bajéis ¿Cómo me estoy quemando, Keirina? ¡Me cago la hostia! Me estoy quemando ¡Oh! ¡Oh! Espérate ¿Podéis tirar un pepo a la puerta esa de chapa? No me tiréis a mí, ¿eh? ¿Cuál chapa? Allí Esa Vale, yo la tengo Gracias Tengo explosivas, tengo explosivas Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Chilling Necesito que se vaya el fuego Pero me está reventando el fuego, tío Ya te digo Mira a mí, mira a mí Escupirle, escupirle Está el tío abriendo puertas, ¿eh? Mira Estos con AK, ¿sabes? Tienen AK todos Claro, pero si estos tienen una L Aquí hay uno que va volando con el AK 87% de estables Escucha, escucha, escucha Pepos para abajo Pepos para abajo Voy, voy Pepos, Pepos No tengo mucho en la verdad Tira, tira Sin miedo, tira Que se quemen ¡Upa! Ahí están las cajas ¡Tira, tira, tira! ¡Oh! Está abierto Sí, sí, sí Ya, ya, no tiréis más No tiréis más Ust Casi te reviento, ¿eh? Sería bueno mirar desde arriba, tío Ahí está arriba Ah, vale, vale Estamos todos arriba Ah Vale, vale Estoy tirando los Pepos desde arriba, tío No tiréis más, ¿eh? Que estoy aquí Yo creo que necesito oscuras ¿Le meto Pepos a esa puerta? No, no, no Yo he tirado F1 Yo he tirado ante F1 No tiréis más, no tiréis más No, no, no Yo no tengo más, eh Ya no tengo más Muerto Ah, no Se topeta Bueno, ahí hay alguien, ¿eh? Porque le he dado ¿Tienes ángulo para tirar ahí tres Pepos? Sí, sí, sí Tírale Ahí dentro, ¿eh? Vale Vale ¿Otro más? Tiro otro Están tirando C4 Están tirando los C4 Están despoñando ¿Vale? Tira otro, tira otro ¿Te da? ¿Otro Pepo? Sí Sí Tiro Sí Tira, 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 tira Ya, 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 ya Toma, quédate con esto ¿Explosivo, Orgo, tenéis? Explosivo, tío Vale Bájate, que baje uno Pues si aquí no hay nada Yo bajo, yo bajo Tómate, porque quédate con él No, no, me he metido con él Tengo tío Vale Quédate aquí atrás ¡Oh! Lo sabía, tío Madre mía, pero si no me... Eh, he tirado un satchel, bro ¿No lo oyes? No, no Me ha matado con Kikon Me ha matado, eh Me ha matado tiraros En el anillo, uno solo Uno solo Échame un Pepo y explosivo abajo Me ha abierto Vale Hecha, hecha Hecha Lo que sea, tiradme cosas Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya Ya está ¿Me puedes dar explosiva? ¿Un arma? ¡Para, para, tío! No tengo arma ni explosiva ¿Os habéis matado entre vosotros? Sí No, pero se ha matado él y más Te puedo tirar más Pepo si quieres No Va hasta ahí, eh Míralo Mi cuerpo ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! Arrepado uno de afuera Arrepado uno de afuera Lo he escuchado Tengo Pepo ¿Qué peto ahora? Oh, ya está ¿Le habéis matado? ¿Le habéis matado? No, no hay uno Está aquí Oh Muerto Hay aquí un AK Este, 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 este Está muerto, lo he matado Controla, controla el exterior, eh No estáis mirando todos para abajo Torre, Torre, mira, ven al anillo detrás Ven este, mira este cuerpo Este, este Oh, que fresco Pues ya está Échatelo encima y pa casa Échatelo encima y pa casa Échatelo encima y pa casa, bro en el mini Oh ¿Dónde hay mini? Hoy no tengo que ir a hacer nada Ah, no hay mini Pues, vámonos Me voy contigo Vámonos Hay que ir a buscarlo Es igual, vámonos andando tú y yo Hay mini, hay mini, hay mini mejor ¿Sí? ¿Seguro? Mejor el mini, ¿no? ¿Hay alguien en casa? ¿Alcohol qué es? Aquí hay mucho más sulfuro Necesito que lo entréis a pillarlo ¿Dónde estoy yo? Yo no he visto los cofres, eh Quiero verlo Yo no he visto nada ¿Dónde estás? Voy para adentro Cuidado, gente ¿Dónde está? Madre mía la de sulfuro que tienen ¿Dónde está? Buah, aquí, ¿no? ¿Dos líneas más? Sí, y dentro Dentro en el interior también más ¿Dónde? En este saco Mira, a tu derecha Detrás tuyo ¿Cuál? Uy, perdón Madre mía esa balita ¿Qué estantería? Aquí, aquí, aquí No, aquí, aquí también hay un poco suelto Metal quemado, metal quemado Metal quemado Sí ¡Hola, es la machín! ¡Lol! ¡Hola, machín, loco! Eh, alguien que se pegue aquí el tío Sí, alguien que vaya a buscar el mía Voy llegando a casa, chavales Oh, 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 oh Uh, oh, 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 uh, uh, oh, oh, uuuh, uuh, uh, uuuhух,compañero COMO TE GUSTA LA ADRENALINA, COMPAÑERO ¿Eh? Eres, eres de los míos Eres de los EstPA MOTO APITIO Yo me vengo adentro Diré este... ItEe stations ¡警��олог! ¿Qué dice ese en elcub 향ate? Esto se va a hacer Tú abuela, por si acaso 消 тер Warai Te has pasado ¿Quién se viene? Métele lo green, métele lo green ¿Qué hacéis? ¿Cómo se os cuelan, bro? Le he hecho la de Matrix, tío ¿Quién se viene cargado? ¿Quién está cargado? Uy, no me digas eso No le digáis nada de quién se viene ni de eso Que se pone malo Oye, aquí hay que petar esta puerta, ¿eh? De garaje ¿Quién realmente tiene cosas? Tengo yo tres pepos Pues méteselo Escúchame, llevaros MP5 Nada más de armas, los semi y todo al suelo Tú os dejo los tres pepos Y solo la ropa No, esa puerta de garaje no la petes No va para nada ¿No? Pues ahí hay caja No, ahí la podemos ver Ah, vale, que se ve por detrás Full HQ, escúchame, los full HQ que estáis recogiendo Directamente a taquillas, chavales Oye, ¿quién se viene conmigo en el elite? Yo me voy a que ya me he llenado Más armas, yo no quiero, loco ¿Por qué no? Tenemos muchas Llevaros Tonson, SMG, MP5, todo eso sí Pero de los demás Hacenme caso que no nos coge Es lo mismo que con el carbón Con el carbón Siempre torta el carbón Y después siempre hace falta Ya No, pero armas estoy seguro De que nos van a faltar Estoy seguro Porque ahora vamos a ir a otro raideo ¿Y qué nos vamos a estar llevando El arma de todos los raideos? Un poco de frío Nos llevamos solo a MP5 y ACA A caballo regalado no se le miras al diente Oh, caballito a galopiar ¿Ya no queda nada? Sí, hay como un metal que he tirado yo No, no, ya no, no, no Aquí arriba hay cajas, ¿la habéis mirado? Carbón, tres cajas de carbón, bro ¿Qué te parecen las cajas que hay, Tore? Perfecto Te has pasado un poco, ¿no? Me ha dicho Tú pon caja, tú pon caja Yo pongo No, pero para el otro raideo ya hay cosas Y estoy ordenando todo Caja y media de azufre, ¿no? 300 de HQ, Tore En el armario 300 de HQ Ah, ¿ya lo habéis petado? Pues ya no voy Vale, nice ¿Lo tenía con code? Sí Tengo yo el logre, no os vais, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres mayor!